La pone en juego Dilan Gizi Pelotazo largo de Dilan Gizi Que termina recogiendo a Espinoza El Chalo que la jugó de primera para el Nico Cabrera Se recuperó Gil El juego pasa por Lugarcio La pelea es con el Chalo Espinoza Pelota que se termina siendo lateral Corresponde al local La nueva Está esperando la ofensiva Mirazes al igual que Lugarcio Buen anticipo de Nadino Pelota que le queda a Espinoza Espinoza primariado por la marca de Gil Y también la de Villanueva Alcanzó a jugar la Espinoza para Cámpora Cámpora ante la marca de Furios La quiere jugar Gil El rebote le terminó favoreciendo al Nico Cabrera Se viene el albo Se viene con el Nico Cabrera Saca al centro la carrera Boyagi Para mandar esa pelota Tocin goles frente a Tigre Y viene de caer frente a Arsenal 0-2 Y de paso el Boy Sacó un solo punto En la primera fecha frente a Rafaela En condición de visitante Espinoza que la jugó para el cachorro La pone Cámpora hacia la ofensiva Va el Nico Cabrera Va el Nico Cabrera Que consiguió dominarla Que lindo taco Para el centro de Espinoza No pudo ser ¡Tocke gol! La ejecución va a ser de Juan Cruz Cariaga Viene el envío de Cariaga Al primer palo El rechazo de Luguercio La toma como viene el Chalo Espinoza El rebote en Busco Nuevo córner Para el Boy Era bueno el tiro El remate era bueno Este el buchazo en furia La espera de Luguercio Ante la marca de Ladino El anticipo de Ladino Pero se la lleva Villanueva Y se vio limpo Hay una mano Cuando hay una mano Hay mano Sí señor Atención con Villanueva Y Ladino Cayó Cayó Espinoza ¿no? Sí Sí La buena noticia la de Leandro Ferreira El lioncito de Jujuy Sí señor Ya la sacó el rico cambiazo La pasada la bajó Batió No se la puede llevar Espinosa El rechazo fue de Villanueva La proyección de Blanco Vete con todo Espinosa Para recuperar De hecho lo hizo Y ahí va Ahumada Que la perdió Con Gil También Busto Busto que la pone por dentro Para Miralles El anticipo de Castiglione No consigue pasarse la pelota Entre compañeros Le dio Ladino Miralles El control de Jonathan Blanco Gil Jonathan Blanco que la soltó Espinosa que la recuperó Batión que se la lleva Ahí va Maranga El pelotazo largo Para el Lico Cabrera La velocidad del Lico Cabrera Acompañado por la marca de Moirani Pelota que se termina Siendo el lateral La espera de Castiglione Ladino a la pasada No la pudo jugar Llega Villanueva Por sobre la bolida Del chalo Espinosa Vete con todo Espinosa Vete con todo Villanueva Se la termina llevando Espinosa La marca de Musto Que junto a tres En este caso Espinosa Junto a tres de Olimpo Uno de ellos Le cometió infracción Fue Villanueva El primer plano A Cristian Villanueva Cuando juega el tiro libre Cabrera Ahumada Ahí va Espinosa Ya le picó Cámpora Se lo terminó llevando Espinosa Por entre la pierna de Villanueva Sigue Espinosa Que combinó con Cámpora Mal cachorro Se metió en el área Centro atrás Cortado por Villanueva Pelota al gol Sigue el mono Reina Perdió con Ahumada No se la puede llevar Espinosa El que sí se la llevó Fue el juego de Musto Para darse la Villanueva Villanueva que la tiene En cara Espinosa Llega Ladino La perdía Ladino La recuperó Ladino La jugó Ahumada Le dio Espinosa Tratando de ubicarlo Lico Cabrera Estaba en posición adelantada El pase había sido muy bueno Pero la top Jonathan Blanco Boydagi La pide Reina La recibió Reina Maniobra Reina Ante la marca de Espinosa Hubo una mano de Espinosa Según Ceballos Jonathan Blanco Que solo está Villanueva Ya lo vio Jonathan Blanco Que le mete el pelotazo a Villanueva A Villanueva Se la bajó a Valencia Que físico tiene el trencito Lo quiere caminar a Ladino Sigue Valencia Cortó Espinosa Pelota al córner Que quedó dividida por la cual va Musco La terminó sacando Cámpora La recibe Villanueva Insiste Olimpo La ponen para Furios Se la saca Espinosa La viene a buscar Boydagi Tiene Espinosa trabajando detrás también Ahí está otra vez Mirálo Boydagi que la cedió Floresta A dar rienda suelta al carnaval Con los pecosos por ejemplo Si los pecosos de Floresta La tiene Villanueva Lo primero en la marca Espinosa le cometió infracción Tiro libre que le corresponde Olimpo Ladino La vuelve a poner en la ofensiva de Orgo Y Ladino Mete con todo Villanueva Contra Espinosa Ceballos que cobró la infracción De Villanueva 8 de 2010 Dos años vos marcabas Perfecto Caleri tocando para Cabrera Este es Nicolás Cabrera Pase atrás Para Espinosa Hace bien Gonzalo Juega con Batión De primera Batión El intento de Barbaro Batión El toque para Ladino Se le escapa Ladino Gana Cabral Toca atrás Papa Texábato La tiene Leandro de Sauta El rebote en su cara Cabrera Está pasando Ladino Dásela El toque para Santiago Se viene Ladino Se fue la pelota Cámpora Cabrera Viene jugando la pelota para Espinosa Espinosa que la viene tocando ahora Para que arranque Barbaro Barbaro Y el rebote en Tobio Ya la tiene Dentro buscando el segundo paro Sale Cambioso La despejan Desde el fondo A buscarla Pero no podía de Sábato Sale rápido All Boys ahora Con Cabrera Aquí está Nicolás Cabrera Tocando al medio Peguen de Sábato Gana de Sábato Toca con Papa Papa para Cabral Este es Cabral Y la marca Espinosa Toca la pelota en Espinosa Para Vélez De punta para arriba A bajarla Domínguez Toca Domínguez Entrega mal Recupera Batión Batión que le viene jugando para Espinosa El ex Arcelani Racing Con la pelota Espinosa Caleri Este es Cabrera Espinosa que la pide por el medio ¿Dónde está Barbaro? Abierto para la izquierda ¡Uh! Espinosa Espinosa Y gana Lo contabas antes de Nani ¿No? ¿Para cuándo pensás que puede llegar a estar Nani? Ya está listo desde lo físico Quieren que tenga algunos minutos Desde lo futbolístico En cualquier partido puede volver Depende de cómo lo vea el Turuflores Que seguramente va a recibir un informe De cómo jugó hoy Hoy jugó muy bien Aquí está Caleri con el centro A buscarla a Barbaro Lo está marcando Correa Este es Barbaro Se aplató Andá vos Andá ¿Para qué me hace venir acá al lado? Correa 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 pierde El poroto que pone El rebote Le queda Espinosa Toca Espinosa Para Barbaro Marcar Romero Marcar Romero Ganamos Romero Pierde y recupera Vélez Pierde y recupera Al segundo Y la pierde ahora Y la gana Espinosa Y se abre Cabrera La tiene Cabrera Marcado por Papa A ver qué hace Cabrera Mete el centro Cabrera Los dos se pasan Cubero que la va a sacar No la toma con el arquero Se viene Mauro Contra Ladino Ganó Ladino Recupera Ladino Espinosa Complicó Espinosa Sale Espinosa No hay falta Contra Espinosa Después 5-20 falta Para mí Espinosa Contra Correa Ley de ventaja Marca González Aquí está Mauro Con la pilota Pierde Mauro El rebote Ahora sí Correa La gente que lo aplaude El poroto Cubero Toca la pelota al medio Es para Cabral Taquea Cabral Recupera por eso el box Sale ahora Con Cabrera Pase atrás de Espinosa Cabrera Otra vez con Espinosa Está picando Caleri No se lo dan Tocan ahora Para Barbaro Se vino el box Para descontar La tiene Barbaro Va Barbaro Dos en el camino Barbaro 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 Exábato Domínguez Levanta Domínguez Era para Cáceres Este es Espinosa Toca para Cabral La tiene Cabral A ver si pica La van a picar Caleri La tiene Espinosa En cana Espinosa Se viene Espinosa Y es para el equipo De Arturo Flores Just a goal A game apiece Clever little ball From Espinosa That so nearly Worked its way Through to Terrassa Dementi Wins it back Terrassa there was Foul by his own man But I think the referee blowed it Come to Terrassa here Come to Terrassa here Espinosa Ricochet worked in his favour He does get the crossing He does get the crossing He has to be headed away by Sanchez Worked it nicely He's headed away by Ladino And this is Batillon Only Caleri forward And it's well taken here By Terrassa Only one to aim for Nearly found Caleri And it's one back The shot is charged down And it's a little Samarama Cesar At the wall Does its job Espinosa Away from Rodriguez Does it again Does it for Cabrera Espinosa again Does get his foot round it Can't keep it in Now we head into the last ten minutes Of this first half And we still await the first goal But we haven't been without chances In this first period One back well by Pellegrino This is Cabrera It's the wrong way For Espinosa And Quino looks to bring it away And then Cabrera Catches it I think it's going to be a booking For Nicolas Cabrera They all need to do a little better In the second half of the season here To make sure That they stay out Of the bottom What two yards From where the free kit Was going to be taken Interesting decision That one from the official But Playing with Aquino Good challenge back Espinosa working hard Now Cabrera is caught Maybe a little bit It was kept in And it's Housed up towards the far post They're queuing up And it just didn't fall And Castellione Espinosa looking to release Caleri Who's inside the box here That's a really good challenge From Olivares That's a really good chance 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 2 años con Villarreal en España Gonzalo Castellani Before signing for Godoy 2 años ago Castellani again He's brought down from behind by Espinosa He's away by Sam Rahman Just over 10 minutes left Espinosa, well he goes for goal! Just the wrong side of the post Espinosa It's a robust challenge Carranza clears Espinosa Espinosa Well, unconventional from Carranza Can all-boys nick it Oh, Goddard misses everybody Castellani coming round the back Castellani coming round the back What? I can't wait to do that